Es lamentable, es un escándalo, ya ni siquiera nacional, es mundial que un fiscal de la provincia esté involucrado en un robo, parece de un ladrón de poca monta, de dos cajas de herramientas y ya es un escándalo que también la corte lo avale y lo vuelve a mantener en el cargo sin ningún jury de enjuiciamiento por su... más allá del valor de las cajas de herramientas o no, es lo simbólico de lo que representa un fiscal que tiene que decidir sobre la libertad de personas en la provincia de Catabarca si es un tal delito o no, me parece lamentable y vergonzoso que siga este sistema encubriendo a sus propios miembros que cometen ilícitos ¿El lema de esta manifestación tiene que ver con que los fiscales o los jueces sean elegidos con el voto popular? ¿Es lo que en este caso pide el MST? Sí, pedimos primero que se vaya, que fuera, que haga un jury de enjuiciamiento a este fiscal Walter y que no se lo encubra, que salga de su cargo y segundo, una cuestión muy de fondo que es terminar con este sistema de elección de jueces y fiscales que lo elige la casta política, la clase política peronismo, cambiemos, radical, pro, todo lo que se pone de acuerdo y ponen a sus parientes, ponen a su... bueno, para cubrir su impunidad porque, por ejemplo, Walter es una familia reconocida radical Catalina Cráez, la madre, entonces tenemos responsabilidades políticas que encubren a los jueces fiscales que fallan sobre qué es delito y qué no en la provincia y genera, bueno, más encubrimiento, ¿no?